Bajo el concepto de Sprite, las cosas como son en Internet, nació la verdad Aceptás a cualquiera en el Messenger. El desafío era comunicar esta verdad, pero se fue un paso más allá y se decidió demostrarla. Para lograrlo, se creó una campaña integral para Argentina, Chile, Perú y Uruguay, que incluía un mailing personalizado, banners en diferentes medios, un tab de Messenger, un viral interactivo y una innovadora aplicación para el Messenger. Tanto el mailing personalizado como los banners desafiaban al usuario y lo motivaban a comprobar si realmente aceptaba a cualquiera en el Messenger. La inevitable curiosidad derivaba en un viral que escondía un muy peculiar mix de medios interactivos. Al ingresar, los chicos debían estar conectados al Messenger para ver un ocurrente video en donde tres amigos evidenciaban esta verdad. En el final del mismo, se veía como un usuario, cualquiera, ingresaba a la dirección de mail del espectador y le enviaba una solicitud de aceptar contacto de Messenger. En ese mismo momento, al espectador se le aparecía una solicitud real para aceptar a cualquiera en su Messenger. Para la acción, se desarrolló una innovadora aplicación para el Messenger que permitía, si el espectador aceptaba a cualquiera, que éste se agregara realmente a su lista de contactos y cuando el espectador decidía hablarle, cualquiera le contestaba y remataba la acción. Completando el mix de medios, se creó un tab de Messenger en donde los usuarios podían, por un lado, interactuar con el viral y enviarlo a una nudo, y por otro, postularse como contactos ideales y encontrar otros contactos para agregar y engrosar sus listas y así seguir demostrando que todos, en el Messenger, aceptamos a cualquiera. Durante los primeros 10 días, la acción fue experimentada por más de 200.000 personas en toda la región.